Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de lo que corresponde a la planta docente de la Universidad Técnica Partícula de Loja. En este micro video que corresponde a la segunda semana de análisis académico, vamos a generar un estudio puntual de lo que corresponde al proceso ejecutivo. Bien, debo insistir y hacer hincapié que este tratamiento académico, esta visualización de los contenidos, lo generaremos a través del Código Orgánico General por Procesos, dentro de lo que corresponde al artículo 347 al 355. Insisto, debemos recordar que este tipo de proceso lo vamos a generar su estudio académico a través del Código Orgánico General por Procesos. En el proceso ejecutivo debemos puntualizar que procede exclusivamente cuando la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Este es uno de los cambios que tenemos con la actual normativa en comparación con la normativa actual, es decir, con el Código de Procedimiento Civil. Para que un proceso ejecutivo dé paso o el juez debe generar o aceptar este tipo de procesos, debemos tomar en cuenta que los títulos ejecutivos siempre contengan una obligación de dar o hacer. Debemos recordar que en este proceso ejecutivo, en nuestro Código Orgánico General por Procesos, existen puntualizados exactamente qué títulos ejecutivos se pueden demandar con este proceso. Entonces, debemos tomar en cuenta que en este proceso ejecutivo mantenemos una sola audiencia en donde tenemos una fase preliminar y propiamente ya la fase de ejecución. En esta fase preliminar generaremos lo que corresponde a las alegaciones con respecto a lo que son las impugnaciones o a las solemnidades de existir alguna de estas. El juez provocará una conciliación de considerarlo pertinente y obviamente se generará o se puntualizará el objeto de este proceso. En la segunda fase que vamos a tener en la misma audiencia, se generará básicamente ya el desarrollo del proceso ejecutivo que mantendremos puntualmente el desarrollo de lo que son las pruebas en su orden determinado y anunciado por el juez y a su vez aprobado por el mismo. Debemos recordar que este tipo de proceso será evacuado en la prueba que se ha designado y a su vez se presentará lo que corresponde a los alegatos finales y obviamente el juez dictará una resolución de manera oral. Y debemos insistir que todo tipo de apelación deberá ser generada dentro de esta misma audiencia porque caso contrario de no generarse así, mantendremos ya un derecho precluido en donde ya no podremos presentar nosotros un recurso de apelación. Muchas gracias.